Ah, ya tengo aquí una segunda. Ya tengo aquí la segunda partida. No me da tiempo a descansar, ¿no? Bueno, juego con un MI de 2.497. Pero aquí se lo toma con calma a mi rival. Estuve en la ruleta y perdí C6. Bueno, vamos a ver si no tarda tanto. Aquí. Esta línea no es mi favorita. Debo reconocer que esta línea no es mi favorita. Y ya voy a jugar esta. Iré a enrocarme. Tengo un peón de más. Creo que normalmente en estas posiciones el negro tiene compensación por el peón. Va a jugar H3, de hecho. Si quiere cambiarme, que cambie. Y da aquí. Pero bueno, está este también, ¿no? Voy a hacer esta. Me da igual el de D4. Tengo el de B7. Si dama por D4. Voy a hacer esto. Regular. Ya no me gusta tanto lo que he hecho. Porque tiene dama por, peón por y torre B4. Y esa me parece que puede ser buena. Pero... No, tengo el F5, ¿no? Y dano calidad. Veremos. Esta calidad es... Esta calidad veremos cómo de buena es. Al final. Al final. Voy a dominar este de alguna manera. Voy a jugar aquí. Y... Bueno, perdí... Ay, un momentito. Puedo perder, ¿eh? Sé que lo puedo perder yo, este final. Sí que lo puedo perder. Sí que lo puedo perder. ¿ Hollywood va a ver? Sí que lo puedo perder. Sí que lo puedo perder... Y... ... ... Gracias. 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 ¡Uy! Me quería ir a F3. Me quería ir a F3. ¡No! ¡Qué mal! De verdad, ¿eh? Sí. No. ¡No! No! No. 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 ¡Suscríbete al canal! Hay que reconocer, hay que reconocer, hay que reconocer que he hecho buen trabajito. Y aquí de pirata nada, que este ha sido trabajito fino. Yo creo que esta es la mejor partida que juego en mucho tiempo. En mucho tiempo. Mucho. Bueno, no sé, dama b3. ¡Dama b3! Oye, el módulo me está... Estoy aceptando demasiada de módulo, ¿eh? Creo que... Estoy empezando a hacer un jugador sospechoso, ¿eh? Fuera de broma, ¿eh? Yo sí... La que se ha dejado la calidad. Pero de hecho esto es lo que me asustaba, que lo he dicho. Dama por b3 y torre por b4. Y es como si me estuviera escuchando y luego he visto el alfil c5. Pero bien, 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 bien. Y son dopados de modulina. Estoy feliz de esta partida. Porque esto... Ni siquiera sé si con juego correcto de la negra este final se gana, la verdad. Supongo que sí. Porque creo que con los alfiles... Que sean alfiles de distinto color en realidad me favorece. Pero claro, luego... No me he dado cuenta luego de que aquí tenía alfil c5. No, he hecho torre b1. Ah, no, la del módulo es torre d1. Ya iba a decir... Aquí hay que... Claro, hay que hacer torre d1 y no le dé tiempo a hacer alfil c5. He hecho esto. Oye, con todo me... Y dice caballo de... Qué bello, ¿no? Bueno, en la práctica hay que reconocer... Yo sentía en la partida... Oye, todo luego después, más adelante... Toda esta posición... Como que era mucho más complicado jugar esto con negras que con blancas. Yo podía ahí intentar apretar, ir poco a poco a ver qué pasaba... Y él jugando con negras, pues... Pues es un lío.